Y la delante, dale Carolina. Bien, Lerto, muchísimas gracias. Hoy se celebra 166 años de la muerte del General San Martín. Y por supuesto estamos en la Plaza San Martín con esta estatua espectacular que podemos disfrutar los cordobeses cada vez que pasamos por el centro. Pero lo bueno es mantener en la memoria este libertador que hizo tanto por la República Argentina. Por eso queremos agradecerle primero a los profes del Jardín de Infantes María Elena Walsh, a las ceños, porque han decidido traer a los chicos y compartir con los cordobeses esta idea de recordar, ¿no? De recordar a nuestros profes. Claudia. ¿Cómo estás? Buen día para todos. ¿Qué tal, Lerto? Para todo el programa. Estamos acá como iniciativa de nuestro Jardín de Infantes, María Elena Walsh. Nosotros venimos del barrio Héroes de Malvinas. Y bueno, esta iniciativa fue a raíz de que queremos salir a la ciudad para que nos conozcan y que los chicos también tengan esta oportunidad de poder relacionarse, digamos, con toda la comunidad. Y salimos un poco del barrio porque estamos muy alejados. Somos prácticamente el último barrio casi Camino a Altagracia. Ahora están haciendo una representación los más chiquitos. Y ahora una representación de los más chicos. Quisimos rendirle homenajes a San Martín, recordándolo como libertador de los tres países que fue, de Chile, de Perú, de Argentina. Y bueno, y estamos acá para eso. Bueno, los chicos van a hacer una pequeña representación de un baile típico de cada uno de los más chiquitos. Había más de uno que pasaba por la plaza, son solamente los familiares de los más chiquitos, sino las maestras y todos los que pasaban. Pararse cuando ustedes entonaban el himno nacional argentino. La verdad que a uno se le puso la piel gallina. Es muy emocionante y es muy lindo y es muy grato porque tenemos la oportunidad de poder salir. Nosotros estamos muy alejados, como te decía recién. Y bueno, esta intención es que también la gente se acerque a nosotros como nosotros nos acercamos a ellos. Y bueno, venimos con las salas de tres, de cuatro, de cinco, con todas mis compañeras y con Liz y nuestra directora. Muchísimas gracias, señor. Gracias a vos. Gracias a los más chiquitos y gracias a las seños de tener esta iniciativa de traerlos aquí a la plaza y recordar otro aniversario más de la muerte de San Martín. Felicitaciones a las seños, felicitaciones a los chicos por este proyecto y lo dejamos con nuestro querido proceder, el general San Martín. Ustedes en estudios.